La finalidad de brindar un mejor servicio a la colectividad y evitar el problema del arrojo indiscriminado de la basura en la vía pública, la Municipalidad Distrital del Tambo que despacha el licenciado Aldrin Zárate Bernuy, a través de la sugerencia de Ornato Limpieza Pública y Medio Ambiente, realizó la adquisición de tres camiones de tipo baranda de cuatro toneladas cada uno. Esta reciente adquisición es el complemento al programa El Tambo Te Quiero Limpio y Saludable, campaña emprendida conjuntamente con los vecinos para mantener las calles limpias, evitar la contaminación y los focos infecciosos que perjudican la salud de la población. Si bien es cierto responsabilidad de las municipalidades brindar el servicio de recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos, cubriendo la totalidad de la jurisdicción, pero al mismo tiempo también existe la responsabilidad de los vecinos en sacar la basura a tiempo. Los camiones entraron en operatividad inmediatamente, recogiendo la basura en las diferentes calles del distrito El Tambo. Los vecinos saludan la acción y señalan, ¿no? No, claro, lógico. Lo que queremos es que todos los barrios estén limpios. Yo le felicito al alcalde o a los organizadores que siempre tienen que tener caros disponibles. ¿Votar su basurita o no? Sí, ya le boté. Mis hijas le han botado, los nietos, todo. Bueno, ¿qué le parece de las nuevas adquisiciones que ha hecho la municipalidad del Tambo justamente para alivar? Sí, está bien. Todo. Atalaya lo tiene limpio. Ajá. Sí. Muy bien. Ahora con los nuevos carritos mejor, ¿verdad? Mejor, sí. Ya hacía falta ya que se modernice porque necesitábamos. Usted sabe que el Tambo es un distrito grande y moderno y se necesitaba ya que la municipalidad se preocupara. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Está bien. Pero está bien, ¿verdad? Sí, está bien para evitar mucha contaminación porque lo tiran en la calle otras personas cuando no pasan el carro y para los niños es perjudicial, para nosotros mismos también.